Puedes despedirte amigablemente O puedes aceptarlo interminablemente Puedes olvidarme casi para siempre Dejar que con tu uso de ti depende ¿Ves? No es fácil decirnos hoy a Dios Sanarnos la oportunidad A mí te quiero, tienes en ti En mi fondo las cosas van mal Recuerda los momentos conmigo Y que esto nunca iba a terminar Al mente que no tiene sentido Quisiste hacer quedarte aún A solos con tu alma Soy yo el que tiene que cuidarla Es la frágil razón del corazón Y nada es la vez que hay otra oportunidad Puedes despedirte amigablemente Y darme las excusas que crees pertinentes Puedes olvidarme y desaparecerte Puedes permitir que logre convencerte ¿Ves? No es fácil decirnos hoy a Dios Solo quédate un momento y verás que esto es dolor A mí te quiero, tienes en ti Porque cuando las cosas van mal Recuerda los momentos conmigo Y que esto nunca va a terminar A mí te quiero, tienes en ti Quisiste hacer quedarte amor A solos con tu alma Soy yo el que tiene que cuidarla Es la frágil razón del corazón Y nadie sabe si hay otra oportunidad A mí te quiero, tienes en ti Con tu miedo, cuando las cosas van mal Recuerda los momentos conmigo Y que esto nunca iba a terminar A mí te quiero, tienes en ti Quisiste hacer quedarte amor A solos con tu alma Soy yo el que tiene que cuidarla Es la frágil razón del corazón Y nadie sabe si hay otra oportunidad Voy a ver la oportunidad Voy a ver la oportunidad Oh-oh-oh-oh nanayanga O-oh-oh nanayanga Doyle爆ia